La Fiscalía Mexiquense debe presentar una base de datos genética para cotejar con familiares de personas desaparecidas en Icatepec, y saber si se encuentran entre los restos hallados de víctimas presuntamente asesinadas por Juan Carlos N. y Patricia N. Así lo consideró el director del colectivo IVIDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, organización que impulsa la doble alerta de género en siete municipios mexiquenses. Explicó que a la par, solicitan a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, respetar los derechos de víctimas y familiares, impidiendo más filtraciones de información como fueron el video de la entrevista de Juan Carlos N., y la carpeta de investigación con parte de la declaración de Patricia N., ambos ante autoridades del Ministerio Público. Las irregularidades recordó que uno de los temas por los que solicitaron la doble alerta de género en Toluca, Nesawalcoyotl, Ecatepec, Cuautitlán y Xcaillí, Chimaluacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco es la obligación que tienen las entidades federativas de conformar una base de datos forense, y una de registro de identificación de las personas desaparecidas. Destacó que actualmente las organizaciones desconocen cómo es el manejo forense en el Estado, cuántos laboratorios existen y peritos forenses laboran, el número de genetistas o qué capacidad tienen de procesar muestras genéticas, diagnóstico que forma parte de la solicitud. Recordó que el fundamento de la petición de la doble alerta es que entre enero y junio de 2018 aumentó 28% el número de desaparecidas en la entidad, en particular en las demarcaciones mencionadas, así como irregularidades y efectiva para la atención y prevención que conllevan los casos. ¡Gracias!